Monserrat 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 Mother, no reacciona Yo no quiero ir a la cárcel Tú no vas a ir a la cárcel, tarada Madame Disculpa, son los nervios Están los custodios afuera, por favor, ya te dije Tienes razón Peter, tú ibas a la cárcel ¡Tú la mataste! ¿Yo? Sí ¡Ay! ¡Está viva! Monserrat, ¿estás bien? Ay, ¿qué pasó? Te desmayaste ¿Me desmayé? Sí ¿No te acuerdas? No Solo me acuerdo que estaba hablando Con usted Y de pronto me vino un fuerte dolor de cabeza Y comencé a ver un montón de lucecitas Y después no me acuerdo de nada Debe haber sido una baja depresión Nada de qué preocuparse Ay, Monserrat Gracias al cielo, estás bien Yo no estoy bien, señora Isabela Estos dolores de cabeza no son normales en mí Yo no los tenía antes Recién me empezaron cuando Cuando usted me atropelló Cris, por favor, detente, te ha vuelto loca Yo soy un hombre casado Lo sé Y eso me parece súper excitante ¿En serio? Yo, pero Se ves un hombre tan sexy, rojo Yo, por favor Ay, me estás volviendo loca ¿Eh? Perfecto, Cris, déjame salir No, déjame No Cris, por favor, déjame salir Déjame salir Déjame salir No, te dejo salir, pero primero dame un beso No, Cris, me voy por la ventana Yo me voy por la ventana Pero, Cris, detente Detente, Cris ¿Qué estás haciendo? Vamos a dar una vuelta ¿Qué? Cris No, por favor, Cris No es una broma Desde que usted me atropelló Empezaron estos dolores de cabeza ¿Me estás culpando de tus jaquecas? No, no, señora Isabela Yo no la estoy culpando de nada Solo le comento cómo me siento, nada más Disculpen si las ofendí con mis palabras Yo soy bien buena Porque yo no tengo la culpa De que tú tengas jaquecas Además, qué raro Que justo cuando la acabamos de despedir Comienza con los mareos ¿No estarás haciendo todo este teatro Para que te dejemos quedar en la casa? Ay, yo no soy actriz, señora Francesca Ni tampoco estoy loca Para estar fingiendo estos dolores Mi malestar es real Duele Si quieren vamos a un doctor Para que me haga un diagnóstico Ay, mamá Yo me voy a ir de todas maneras Señora Francesca No me puedo quedar en esta casa Después de todo lo que ha pasado Usted ha sido muy clara conmigo Y respeto su decisión No voy a permitir que le grites A ningún miembro de mi familia ¿Usted me considera parte de la familia? Claro, pues, Oncito Me vas a dar mi primer bisnieto Ay, gracias, doña Nelly Llámame Nona Ah, Nona Nelly Me encanta Ahora entiendo todo perfectamente Te estás dejando influenciar por tu nueva familia Por eso fuiste y armaste tremendo escándalo Tu verdadera familia No, 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 no No te confundas, monga Si yo hice lo que hice No fue por influencia de nadie Fue por defender a mi novia Y a la madre de mi hijo Así se habla, Nicolás Gracias, Nonita Nelly Nicolás ¿Le has dicho Nonita Nelly? Ay, eso es patético No puedo creerlo Eres un González con todas sus letras Y a mucha honra Qué vergüenza me das, Nicolás Mi mamá tenía razón al decir Que eres todo un marginal Oye, oye, ¿qué te pasa? No le grites a mi nieto y vaya a su casa No tiene que echarme, señora Nelly Porque ya me voy Adiós, Nicolás González Y gracias nuevamente por arruinar Se fue y comenzaré una nueva vida Utilizaré su carta de recomendación Para abrirme camino De repente consigo trabajo En Piura, Chiclayo Donde sea que vayas Te deseo lo mejor Muchas gracias, señora Francesca Nona ¿Qué pasa? Mamá, qué bueno que las encuentro juntas ¿Qué tal? Fer Fer Nada de malas noticias, por favor Adivinen quién permitió Que Joel entrara por mi ventana Con esos mariachis ¿Quién? Nicolás ¿Nicolás hizo eso? Sí, Nona Mi ex hermano lo hizo para vengarse Pero te juro que después de esto No le vuelvo a dirigir la palabra ¡Ah! ¡A mi hijo! ¡Mi hijo se convirtió en un marginal! Sí, mamá Tú lo has dicho Nicolás ahora es un González Con decirte que le dice a Doña Nelly ¡Nonita Nelly! ¿Nonita le dice? Sí, Nona Aunque cueste creerlo Yo sé que es doloroso Pero Ya perdimos a Nicolás Bueno, señoras Creo que mejor me voy No tan rápido, Monserrat Tú no te vas ¡Hijo! Hijo, la tengo loquita Lo sé, Joel Y te felicito Has dado un gran paso Y no dudo que en poco tiempo Vas a conquistarla Completamente Sí, sí, sí Yo en realidad espero que no demore mucho Porque O sea, ya Ya quiero dejar de caminar Ya quiero correr O sea Tú me entiendes Ya tengo el carrusel Ahora quiero darme la vueltita Tú sabes Escúchame Anda con calma, Joel No te apresures Monserrat es una chica Chapada a la antigua Y le gusta ir Paso a paso Sí, sí, sí Lo sé Lo sé, lo sé Entonces hazme caso Hazme caso Sigue enamorándola Lento Pero seguro Lento Pero seguro Ay, ay, ay Tú eres zorro viejo Ese viejo Más sabe el diablo por viejo Que por diablo ¿Por qué no puedo irme, señora Francesca? No, no, no Claro que puedes irte Imagínate de una vez Chao, chao Rápido Ella no se va ¿Por qué no, madre? Sí, ¿por qué no, nona? Yo la despedí por motivar A que Joel González Le diera una serenata Pero después de lo que me has dicho Que Nicolás tuvo mucho que ver Con Joel y los mariachis Me parecería injusto despedirla ¿Qué justo es usted, madame? Con la vara que mires Serás medido No, no, pero si yo la había agotado ¿Quieres quedarte a trabajar aquí, Montserrat? Por supuesto Que me quiero quedar en su casa, señora Francesca Estás nuevamente contratada Gracias Uy, ¿por qué abrí mi bocota? Los ojos son dos estrellas Lina norteña me vas a matar La monsefuana ¡Me gusta! La monsefuana ¡Cris, detente, por favor! No he divertido, ¿ah? ¡Cris!